Me despierto fumando un churro Pa' la cruda me como menudo Me da más desbrien, but my soul está oscuro Nunca he mentido with this rap, te lo juro Bad little puta, she's shaking her culo Rap game, water down, but my kilos tan puro No tengo amigos, no más puros clientes Berbericito with the Versace lentes Yo soy delincuente, pero hago pa' la gente Nací sin nada, but my soul, excelente Yo era pobre, pero nunca me aguité Y ahora tomo 1942 cuando tengo sed Mírame antes de brillar, but my soul está oscuro Rap game, water down, but my kilos tan puro Nunca he mentido with this rap, te lo juro Marihuana hasta la muerte Y aquí yo soy el jefe Soy el mismo delincuente Necio con mi gente, Juan te tumba dientes Con mi loquita en mi lado Si no te matas es un milagro Aquí es pa' puro caga palo Aquí no hay escapo, ya fallaste el vato Ese loco que no quieren wave Ese puto no me asusta a mí Pinche Ramos, always keep a G You pa' no chudos, always hate a G Ando bien tirado, vendo marihuana No te cae mi onda, ponle pa' la escuadra Ponle pa' la escuadra Ponle pa' la escuadra No te cae mi onda, you too No te cae mi onda, ponle pa' la escuadra